Los que se escaparon de la tóxica A huevo Se quedó cuidando a los niños Como es costumbre En ese buen lugar Vámonos un bracito a venir a gozar esa noche Bueno pues antes que nada Muchas gracias Por ahí, chambao, gracias, gracias, gracias En ese programa Vámonos unas pinches guitarras Medio locas Para mi compañera Danzica nos acompaña En Lalditos de Veracruz El pinche Jarocho Que nos apoya desde Veracruz Una rola rocarroler Una rola rocarroler El sabroso, ñoño, el sabroso Las lágrimas nada más y menos Hoy viene Vámonos a velar Que suena Venga para el DIN Venga para el DIN Venga, chaval Venga, chaval Venga, chaval Venga, chaval Dale, juanito, dale, juanito La banda que está chedeando La banda sonidera, la banda sonidera Con la chela rima, con la chela rima Con la genia rima, con la chela rima Eh, 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 eh Venga la luna Que vaya la Mari La Mari, la Mari, la Mari Pero nieto Ahí, güey Y esa abuela Ahí Ah, ese es el apellido Para Mari Nieto Oye Su Semana de brincadino Que sabor Que sabor Saca De su Santa María Ajá Sol Saca de fe Que sale Oye, 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 oye Hasta Veracruz Suave 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 Muy, muy, muy Ese es Juanito Le Písale, písale, Juanito Ay Ana acelerada, Juanito Así como el cachondo móvil Juanano Juanano Tornos Venga la bichota Que vele la bichota Eh, 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 eh Tamores Rico los amores Para Juanito Le El este más cachondo El este más cachondo Bailando Filmando Falando Y bailando Y desde la cuatro Ese es Chambaó El que le toca Perro Suave 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 Ya llegó el Pekas Con su veneno El Pekas Como no trabaja Suave 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 con Juanito Que baila el Juanito Oye El sabor Sin razón Sin razón El Pekas Suave Suave Juanito Juanito La Chamba Manea Desde la urbe De Hierro New York El Saldita Y pues Suave Bueno pues Vamos Continuamos Continuamos Hoy Chau 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 Chau